Suave y frágil en mi mano Una flor bajo del cielo a mí Al mirarla en el viento tiembla mi corazón Si una tormenta cae, ¿qué ocurrirá con ella? So I am worried about you And I am worried about you No pude decir lo que eres para mí Y aunque no lo diré La única verdad es que Mi corazón te pertenece a ti Mis ojos irán solo hacia ti Always your way Siempre hacia ti Cada momento de felicidad Fue porque ahí estabas tú Always No te olvides que siempre estaré ahí Cuando llegaste a mi vida Con el soplar del viento Te planté en mi corazón Como una pequeña semilla Como luz del sol Que brilla para ti Te cuidaré mi amor Mientras riego el corazón Mi corazón te pertenece a ti Mis ojos irán solo hacia ti Always your way Siempre hacia ti Como están amigos de Por Amor a Ti Estamos en una nueva emisión De este querido programa Fe, medicina, cultura El rincón de los artistas Tantas cosas que tenemos para compartir Como saben el programa Se emite todos los jueves A las 23 horas Y los sábados a las 23 horas También te quiero recordar Que salimos por canal 5 De aire de Mar del Plata Los sábados a las 20 horas Podés vernos por nuestro canal de Youtube Por Amor a Ti Adriana Melo Allí está subida toda la programación No te muevas de allí Porque ya vamos a dar comienzo A Por Amor a Ti Llegaste a mi vida Con el soplar del viento Te planté en mi corazón Como una pequeña semilla Como luz del sol Que brilla para ti Te cuidaré mi amor Mientras riego el corazón Mientras riego el corazón Mi corazón te pertenece a ti Mis ojos irán solo hacia ti Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Dependiendo del horario Que estén mirando este programa Esta es una nueva emisión De Por Amor a Ti Y estamos en el bloque de Medicina Nuevamente con la doctora María Laura Ramolino La doctora es dermatóloga Y nutricionista Del Hospital Británico Y hoy nos acompaña otra vez ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va María Laura? Bien, bienvenida María Laura Y muchísimas gracias Gracias por haber aceptado la invitación Gracias Claudia Un placer estar aquí Hoy vamos a hablar de un tema Que creo que tenemos algo en común Las ambas especialidades Con hematología Que son las manifestaciones Tanto en piel, en el cabello En las uñas De los déficits alimentarios Ustedes me imagino Que es un motivo de consulta Bastante frecuente Pacientes con caída de cabello Con interacciones en las uñas Y que tienen déficit de vitaminas O de minerales ¿Qué? Sí, sí, Claudia Es una consulta frecuente Como decís vos Porque dentro de De estos momentos En donde la alimentación Digamos Está tan Hay tanta información Sobre la alimentación Que cada uno sigue una dieta Ya sea por cultura Por ganas de pertenecer O bueno Por sentirse mejor A veces se dejan de lado Ciertos nutrientes importantes Y sobre todo Bueno Las carnes rojas Que aportan vitamina B12 Que es muy importante Para el pelo Para el crecimiento del pelo Y bueno Obviamente las uñas Y la piel Se ven reflejadas ¿Cuáles serían los nutrientes En general minerales Proteínas más importantes Para el pelo Las uñas Y la piel? Básicamente Las proteínas Son importantes Porque forman La queratina Que es la estructura Del pelo Pero no solamente Tenemos que pensar en eso Sino que la vitamina C El zinc La vitamina E El selenio También son nutrientes Como básicos Para la proliferación Para que se mantenga El grosor La calidad Del pelo De las uñas La luminosidad Y humectación De la piel Y no olvidarse también De los alimentos Que tienen vitamina A ¿Cuáles serían Las manifestaciones Más frecuentes Que ustedes ven En el consultorio Por estos beneficios? Lo primero Que digamos Que el cuerpo Habla Y dice Bueno Me está faltando algo Es la caída del pelo Sí Es lo más sensible Porque Un ligero Una ligera anemia Un déficit de hierba Enseguida se manifiesta La alopecia El pelo Tiene un ritmo De crecimiento rápido Entonces Cuando siente Que falta Algún nutriente En su alimentación Algún componente En la dieta Enseguida Es como que se guarda Y por eso Se produce Lo que nosotros Llamamos El fluvio telógeno Que es esa caída Importante Y no solamente Aparece En los vértices nutricionales Sino también En el postparto O después de una cirugía O de un estrés grande Sí A mí me ha pasado En el consultorio Que los pacientes Han venido Con una bolsita Con el pelo Que se les cae Cuando se van a duchar La verdad Que es algo Que impacta mucho Y como los pacientes Lo quieren manifestar Y está bien O sacan fotos O lo muestran Diciendo ¿Cómo le explico Doctor? Que se me ha caído Tanto Yo te voy a mostrar Si te hay que documentarlo De alguna manera Para que me crean Si no No me creen Nosotros igualmente Nos damos cuenta Vamos a ver la calidad Del pelo Podemos traccionar un poco A ver si se quedan pelos En la mano Hasta 150 cabellos Por día Es normal que se caigan O sea Es un número importante Pero sería normal Lo que pasa es que Es muy difícil De cuantificar eso Claro Porque por ahí Uno ve en la ropa O en el piso Que quedan pelos Pero bueno No se puede contar La cantidad Lo más importante Es ver si Esto te llama la atención Si antes no te llamaba la atención Porque era lo normal Si ahora ves pelos Por todos lados Bueno A la época de la veriga Si Bueno Los cambios de la clima Es que se caen Puede ser A veces son Unas semanas Coinciden Claro Con esas semanas Y en que otro Órgano lo ves Lo ves Básicamente en el cabello En la piel También lo notas En las uñas Las uñas Se resecan Se debilitan Se pisuran A veces Se despegan Y por ahí Simplemente Haciendo un arreglo En la dieta Tomando conciencia Que por ahí No comemos Lo suficiente De alguno De los elementos Ya ese Se modifica Porque Sí, sí La piel Es un órgano Tan noble Tan sensible Al cuidado Que pequeñas modificaciones Pueden hacer Que se solucione El problema Pero bueno Siempre es bueno Trabajar los especialistas En conjunto Porque si yo Por ejemplo Estoy buscando Y veo aquí una anemia Lo voy a dar al especialista ¿No? Al dermatólogo Y así es como Es lindo Que el paciente Se sienta contenido Desde el punto De vista nutricional Con el especialista Con el dermatólogo No, sí Es sumamente importante Y lo que comentábamos antes Del factor ese De credibilidad De lo que le está pasando También es sumamente importante Porque eso Es como que Los contiene más Y bueno Se siente que pueden realmente Transmitir lo que les está pasando ¿No? Y que son escuchados Sí, sí Básicamente En la nutrición Nosotros tenemos Que tener en cuenta Que una dieta Debe ser completa Y balanceada Completa quiere decir Que tenemos que Adquirir En la ingesta En el diario Todos los alimentos posibles Frutas Verduras Carne Cereales Lácteos Huevos O sea Que haya una variedad Si un día No publicarles No pasa nada No, pero en promedio Se supone que Inórboras Exactamente Y después también Está Es interesante Por ahí Que se puede consultar A un especialista En nutrición Es la combinación De los alimentos Porque hay alimentos Que se O nutrientes Que se absorben mejor Combinándolos Combinándolos Por ejemplo Si uno Va a comer Un carne Si por ejemplo Lo acompaña Con una ensalada Mejor Con una ensalada Tiene ácido fólico Si la ponimenta Con limón Que tiene vitamina C Hace que también El hierro Se absorbe más Entonces Un pequeño detalle Que por ahí Teniéndolos en cuenta Hace que se mejore Es cierto Si bien hoy en día Hay mucha información Por internet Sobre todo este tipo De cosas Y combinaciones Es bueno También que tengan Un asesoramiento Profesional Porque no siempre Se puede interpretar Bien La información Que aparece En la vida Y después uno De acuerdo A su estilo de vida Tiene las herramientas Como para adaptarlas Para su salud No seguro Bueno lo mismo pasa Cuando hay exceso Estos nutrientes O estos minerales Que de alguna manera Hay que combinar También en la dieta Ciertas pautas Como para No incrementar La absorción De esos elementos Por supuesto Porque de hecho Están A veces Se ponen en modo Algunas dietas Que pueden ser perjudiciales Como por ejemplo Las hiperproteicas Si Ahora después Yo creo que ese va a ser Un capítulo Sumamente interesante Aprovechando Que vos también Sos nutricionista Como para comentarlo Porque están Las dietas De los ayunos Prolongados Las dietas veganas Así que eso Lo vamos a tocar En otro momento Si te parece Pero volviendo A este tema De todo el suplemento Y el aporte En general Mineral Y Hay algo más El colágeno Exactamente Muy bien El colágeno Que hoy en día Es como Está de moda Es muy bueno Súper recomendable Si Si Los comprimidos De colágeno No 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 Es muy buena pregunta Los comprimidos De colágeno No alcanza Porque uno necesita 10 miligramos De colágeno Hidrolizado Para tener un efecto Clínico Los comprimidos Los más grandecitos Traen 500 miligramos ¿Cuántos comprimidos Necesitamos por día? 20 Es imposible Cuando tienen que tomar Los pacientes 4 o 5 pastillas Durante el día Abandonan Tiene que haber adherencia A los tratamientos Tiene que ser en polvo Y hay sabores Incluso hay colágenos Que tienen también Fórmulas enriquecidas Con vitamina C Con zinc Con cistina Que hacen un poquito más De la calidad Y también La absorbancia De este colágeno Tenemos un colágeno Tipo 1 Que es el que vamos a ver Que se promociona Que son para la piel De los junios Y también Un colágeno tipo 2 Que está como orientado A las articulaciones Pero cualquiera De los dos sirve Y en los dos Hay que tomar Buena cantidad O para llenar Los requerimientos diarios Claro Algunos ya vienen En sobrecitos Con la dosis Y otros Simplemente vienen Con las cucharitas Que dice Una cucharita Es la dosis O dos Eso cada uno El tema es como La mayoría de estos Productos son de venta libre Muchas veces La gente se automedica Y por ahí No tiene muy claro La necesidad O sea La cantidad que es necesaria Como para sufrir Las necesidades Exacto Por eso Bueno Creo que esta información Es valiosa Y la verdad Que no teman Tomar colágeno Porque es algo Súper saludable Bien Y el resto De los complejos Que tienen Multivitamínicos Y demás ¿Los recomiendas? Los antioxidantes Los recomiendo Antioxidantes Los antioxidantes Están muy recomendados Para la salud En general Que no nos van a producir daño Y La vitamina E La vitamina E La vitamina C Sí, sí Totalmente Y dentro De los otros No tiene Por ahí Un poco más Más alejado Del conocimiento Es la La Q10 Es también Un buen Antinflamatorio Y Te diría que No hay No hay mucho más O el resveratrol También como antioxidante También se usa mucho Para la belleza De la piel Bien Con lo cual Por ahí Hablando de Multivitamínicos Me parece que Tendríamos también Que destacar Que no hay problema En tomarlo Salgo por ahí La vitamina D No tomar en exceso Sin un control médico Porque tampoco es beneficioso La vitamina D Que la sintetizamos A través del sol Nosotros Abogamos A que nos cuidemos Del sol Y generalmente Está en déficit Lo ideal Para hacerlo Más sencillo Es tomar Una cápsula De 6.000 unidades Cada cambio De estación Y de esa manera Nos aseguramos Que el aporte Externo Es suficiente Por supuesto Que la alimentación La tenemos En los pescados grasos La tenemos En los lácteos enriquecidos En los quesos Y sobre todo El atún Que es algo sencillo Que uno consigue En aceite Tiene bastante vitamina D Buenísimo Muy clara Toda la información María Laura Gracias Como siempre Súper Súper Aguda Súper dirigida A todas las preguntas Que seguramente Tienen todo el público Para hacer Y si no te parece Mal Lo que sí Siempre les decimos A la audiencia Es que si tienen Alguna duda puntual Nos pueden mandar Un mail Al mail de la programación Y con gusto Les evacuamos Alguna duda específica Muchísimas gracias María Laura Y bueno Tenemos que hablar De las dietas Así que para la próxima Hablamos de las dietas Nos vemos Claudia Adiós Y en este bloque De medicina Hoy nos acompaña El doctor Jorge Martínez Infector del Hospital Metánico De Buenos Aires Hola Buenas tardes Bienvenidos a toda la audiencia De la audiencia Bienvenidos Jorge Bueno gracias por haber Hacertado la invitación Nuevamente Ya el doctor Martínez Ha venido varias veces Y hemos tenido Varias entrevistas Años previos También con él Y un tema Del cual me gustaría Hablar hoy Es del herpes Sobre todo Por todo el auge Que hay de la vacuna Por el herpes Soster Pero me parecería Importante Primero diferenciar Jorge Si es lo mismo El herpes Soster Que el herpes simple Y que diferencia Y como se manifiesta Como para estar claros Aquí va apuntada La vacuna ¿No? Si De los virus herpes Dos de los más conocidos Como sabemos El herpes Soster Y el herpes Soster Son Si bien son Muy similares Desde el punto de vista Biológico El herpes simple Tiene características De generar Ciertas Afecciones Que es muy comúnmente Conocida Como La herpes labial La herpes genital Entre los más frecuentes Y frente al cual El tratamiento actual Es simplemente Con tratamiento local O sistémico En ciertas circunstancias Lo que Empezó a darse Mucho más En los últimos tiempos Con el rendimiento De la vacuna Para el virus De varicela Soster Esta es una vacuna La cual nos va Dirigida A la reactivación De un virus Soster Que es En aquellas personas Que tuvieron varicela Después Pasado cierto tiempo Y a veces En ciertas circunstancias Hay una reactivación De ese virus Que no va A generar una varicela Pero si La inflamación De ciertos nervios Lo cual va a llevar A que Generar lesiones locales Con características Muy particulares Siguiendo el trayecto De un nervio De que toda la vida Se lo conoce Como culebrilla Por ser afectada Por ser afectada A los nervios intercostales Con mayor frecuencia Pero también Forma su cura Y etcétera Frente a esa reactivación De ese virus Sí Es efectiva la vacuna Es el mismo virus De la varicela Como decías Y Hablando específicamente De la vacuna Tenemos una población De gente Que ha tenido Por ahí Varicela En su niñez Sí La varicela Es una enfermedad Que es muy prevalente En todo el mundo Estados Unidos Por ejemplo Considera Que todos Aquellos que nacieron Antes de 1980 Ellos ponen El 99% Son Han tenido varicela Por lo cual Son personas Que son susceptibles De poder llegar A tener Una culebrilla Mucho más adelante Se estima Que de la persona Que ha tenido varicela Uno de cada tres Podrían llegar A desarrollar Una culebrilla O una forma De varicela Sostre localizado A lo largo de su vida Por lo cual Sí A ver Es una condición Sin igual No haber tenido varicela Previamente Porque esto No es el contagio De otra persona Sino que se reactiva Es un virus Es un virus Que se reactiva Y que genera esta visión Que son menores Que una varicela Con ese criterio Sabiendo que es Una reactivación viral ¿Convenría Hacer la determinación Epidemiológica De todo el mundo Para ver Quien tiene O quien estuvo expuesto O no En realidad Cuando tomamos La población Dicemos Primero Esta población Que nací Antes de 1980 Y lo otro Cuando tomamos Personas adultas Es excepcional Que alguien No haya tenido Y esto muchas veces Es interesante Porque le preguntamos ¿Usted tuvo varicela? No, yo no tuve ¿Usted tiene hermanos? Sí, tuve hermanos ¿Sus hermanos tuvieron? Sí ¿Vivían todos juntos? Sí Me dice Claro Bueno La tasa de contagio De varicela Es más del 95% Por lo cual Si tuve un hermano Con varicela Yo seguramente La tuve Y así De una forma leve Que pasó en adultos En los menores De 5 años Sobre todo De 1 de 2 años Es muy muy suave Leen una pequeña lesión Un granito Por ahí Que pasó en adultos Y fiebre Y la otra Son esas virosis Que por ahí Se diagnostican En la población pediátrica En un chiquito Que fue lo que era Como eso Y fue una varicela Que pasó Que pasó en adultos O sea Con ese criterio No se justificaría Hacer la determinación Tengo una persona Mayor de 50 De los 60 años Menos Bien ¿Y los más jóvenes? Los más jóvenes tampoco Porque la indicación En realidad No está licenciada Para aquellos menores De 50 años Salvo Los mayores de 19 Que tengan Un inmunomotipo Quimioterapia Trasplante Ech. Porque ellos Si podrían tener Mucha más posibilidad De reactivar De los endógenos Exactamente En su condición De inmunomotipo Y con respecto A la vacuna La vacuna está dirigida Obviamente A la presóster No es para la presíble No Porque eso también Es una confusión No, no, no Definitivamente No tiene ningún tipo De acción Frente a la presíble No previene Esto sí Nos ha preguntado Con mucha gente Que tiene formas recurrentes Del presíble Que creen Por ahí una oportunidad De poder evitar Que esa recuperación Actual Esta vacuna Definitivamente no No hay vacuna Para la presíble Si hubiera habido Varios intentos No se aporten Salvo Bien Entonces ¿A quién estaría indicada Especialmente Esta vacuna De la presóster Que estaría La vacuna La vacuna está licenciada Para dar En mayor o igual De 50 años O más o menos Lo cual Aumenta el riesgo Progresivamente De la posibilidad De reactivar Un virus De varicelazote Aunque en realidad Hoy por hoy Digamos decirlo Es una vacuna costosa Oscila En unos 35.000 38.000 pesos La dosis Son dos dosis Las cuales Una Una primera dosis Y una segunda dosis Dos a seis meses De la primera Por lo cual Seguro Quien la tiene Indicada Porque el riesgo Es mucho más alto Son aquellos De ser mayores De 70 años Donde La vacuna Es muy eficaz Y son aquellos Que tiene más riesgo Una persona Que tenga 51 O 52 años No está contraindicada Y podría darse Pero Si es una persona Digamos Y el cual Tiene que Impulir Un gasto Muy importante Se podría esperar Porque no es Esa Si no tiene El excedente De otra No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿La persona Normal? ¿Ustedes Sin ninguno Comprometidos? Ahí sí Mayor de 11 años Mayor o igual De 11 años Sí, ahí sí Inclusive la dosis Se da Al mismo Los dos meses No más allá De los dos meses La segunda dosis Perfecto Clarísimos Clarísimos Jorge La verdad que Como siempre Sumamente claro Y bueno Te convoco Para que tengamos Una nueva charla Bueno Me parece también Otro de los temas Importantes Es hablar sobre El COVID Hoy, ¿no? Y los otros virus Respiratorios ¿Te suena para mí? ¿Viste involucrado? Sí, sí Así que me parece Que es un tema También importante Volver a tocar Porque bueno Es como que de repente También nos olvidamos todos Y siempre está Y siempre está Pero bueno Tampoco hay que tenerle Tanto miedo Así que bueno Muchísimas gracias Nuevamente Y hasta la próxima Bueno Cualquier duda Ya saben siempre Que va a quedar Nuevo aquí El mail del programa Si tienen alguna consulta La pueden efectivizar Por esa vía Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¿Cómo están amigos De Por Amor a Ti? Nuevamente Continuamos aquí Con el programa En el rincón De los artistas Como los tenemos Acostumbrados Y hoy me acompaña Nada más y nada menos Que el actor Leo Trento Un actor Ya con una trayectoria Y ha trabajado En teatro En televisión Director Docente De teatro ¿Cómo están Leo? Muy bien Muchísimas gracias Por la presentación Adriana Un placer estar acá Este En este lugar Que nada Ahí Hay como una Una sensación Muy nostálgica ¿Viste? La película de artistas Sí, sí, sí Recién hablábamos Fue la cámara De que yo era Consumía mucho De purrete La botica Del tango Y estar acá Aterrodeado De un montón Del espíritu Y vergar Al agua Acá Es muy fuerte Es muy fuerte Estamos en el escenario De la asociación De la asociación De la asociación De la asociación Ah, mirá Muy bueno Así que Qué lindo lugar Qué lindo lugar Sí, y hay tantos lugares Hermosos Que ya los días Conociendo Pero bueno Cuéntanos un poquito Tu trayectoria Tus trabajos Bueno De cuándo empezaste Empecé de muy chico Esa curiosidad Que tienen Los adolescentes De ir a fútbol O de ir a rugby Bueno A mí Me invitaron A hacer teatro Y empecé a hacer teatro Yo soy volviendo De Villa María De Córdoba Entonces empecé A hacer teatro Allá De adolescente Y ese bichito Me empezó a picar Cada vez más Más fuerte Y cuando terminé Secundario Me quería venir A vivir acá A Buenos Aires Mis viejos No querían Porque bueno Yo ahora que soy padre También lo sentí De una ciudad chica Ahí Irse a la capital Era muy fuerte Entonces Al no dejarme venir Venía todos los días De semana Viajaba O sea De lunes a viernes Trabajaba allá en Córdoba Y de viernes Los viernes a las ocho Que tomaba un colectivo Venía acá A la calle Rodríguez Peña Donde estaba Ahora creo que es Una serie de Iuna Pero estaba El club de teatro Que lo dirigía Guillermo Obré Entonces venía a hacer Una formación integral Que se daba Solamente los sábados Entonces entraba A las diez de la mañana Y salía a las siete de la tarde Con la cabeza explotada Pero es una ocasión Porque veniste de ayer Lo hice todo el año No falté una sola vez Un solo sábado Y cuando terminó el año Ahí Guillermo Obré Esto me tiró Un buen centro Porque le dijo A mi viejo Me imagino que el año Que viene Lo tenemos al leo Haciendo la carrera Entonces ahí Me pide con César Carlos Y al otro año Me vine acá Me vi Hice la carrera De actuación Ahí en el Instituto Roberto Ardo Y ahí empezó Empezó La carrera La carrera De venir ahí De trabajo Porque empecé A trabajar En el año Noventisiete Digo Estando acá En la selección Argentina de actores Mi primer recibo De sueldo Por la selección Argentina de actores Fue en el año Noventisiete Trabajando En el parque De la costa Este Trabajando como Como payaso De un actor Ahí Ahí empezó Tu carrera Sí, sí, sí Fue un lugar Que aprecio Y valoro mucho Porque Es un lugar En donde se combinaban Un montón de disciplinas Bailarines Artistas de circo Te crees en concreto Sí Había una comunión De artistas Que me terminó De dar herramientas Muy nobles Como para seguir ¿Y tu primer trabajo Doctoral fue en teatro? Mi primer Trabajo Digamos Hablé de adolescente Hacía obras de teatro Mi primer Obras Si se quiere decir En el cual Le daban un sueldo En el parque de la costa Yo hacía obras De trabajo Allá adentro Y bueno Después vinieron Un montón de Propuestas Propuestas Así Vino la Televisión Un programa Que se hacía Ahí en el parque de la costa Que era Vilevo TV Un programa Estuvo voluminado En el lugar de infierno Después Bueno Después vinieron Proyectos de Disney De Nickelodeon El teatro El teatro Independiente El teatro comercial ¿Se puede decir Que toda una vida Dedicada al arte? Al teatro Sí A mí me gusta decir Que no vivo De la actuación Sino vivo con La actuación Vivo con El arte Porque hay situaciones En las cuales Bueno Acabamos de Transitar una pandemia En las cuales Un montón de personas Tuvieron que reinventarse Y yo creo que Los actores Somos una máquina De reinventarnos Constantemente Porque Digamos Nuestro trabajo No es No es regular Hay temporadas Ante Temporadas bajas Todo el tiempo Entonces Nada Hay como una Cuestión de reinventarse Trabajé Vendiendo Haciendo juguetes De madera Vendiendo quesos Digamos ¿Te sientes Un poco? ¿Nunca dejaste De la vocación? No Porque Siento que es eso O sea ¿Qué es lo tuyo? Siento que Me dedico a esto Sabiendo de que Es muy posible De que Durante mucho tiempo Pueda comer arroz Ahora que soy padre Trato de que Mis hijos No coman arroz Pero que sí Saben De que se trata O sea Saben De que Me dedico a algo Que Que puede ir bien O puede ir mal Debe haber sido Una época muy difícil Como a todos La pandemia que pasamos ¿No? Bueno Ahí Un parate total Sí Obviamente Ahí fue muy Muy difícil Obviamente Uno tiene El apoyo De la familia Y bueno Empezar a Hacer otras cosas Hacer otras cosas Y bueno Pero de a poco Empezamos a resurgir Nuevamente Con el arte Que nunca se apaga El arte siempre está allí Y es el que nos salva ¿No? Sí Sí Yo creo que sí Bueno Contá lo que estás haciendo ahora Están por estrenar una obra Que ya la habían hecho Anteriormente Ya la venimos haciendo Pero ahora el 12 de junio Se hace un estreno De prensa Como para Para darle un poquito más De visibilidad La obra La obra se llama Lina y Lema El tripulante negocioso Es una obra De Frank Barlet Que es el autor Y el director Y somos dos actores Enrique Dumont Y yo En escena Y es un material Que estamos Muy contentos Y muy convencidos De hacer Digamos Cuando uno Se aboca a piezas Tan particulares Como esta Digamos Hay una convicción extra A la obra Está mucho relacionado Con la poesía Es un espectáculo Es una obra Muy poética Tiene un aire Una presencia Muy bequeteana En el cual Dos personajes Están En un no lugar En un no tiempo Entonces Invitamos todo el tiempo El espectáculo La obra Invita todo el tiempo Al público A que sea parte Y la verdad Que es una obra Si yo no lo estaría haciendo Le diría A ver Me ha pasado Por los comentarios Que vienen De pares De colegas Del público Muy pocas veces Tuve la La sensación De ir a ver Una obra En la cual Cuando salís No sé Me pasó una vez Pero lo tengo Como muy claro Que al principio Mostrar esta cuadra Tratando de que Esa información De codificarla De alguna manera Y es una obra En la cual El espectador Tiene que Sumergirse En esa atmósfera En la cual No va a codificar Tan fácilmente Que bueno Es ese material Porque Los va a hacer pensar Te entra mala Por todos lados O sea Es muy sensorial Es muy Tiene mucho humor También Entonces Eso El público Lo hace Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Vamos a decir Donde está Si está El método Cairos Estamos en el método Cairos Los días Lunes A las 21 Y 15 horas A partir Pero la del 12 El del 12 Del 12 De junio ¿No? No Ya estamos ahí Estamos hacemos funciones Sí El 12 Es una función Para prensa Pero estamos Haciendo funciones Todos los lunes A las 21 Y 15 horas ¿Dónde pueden adquirir las entradas? ¿Quién lo quiere hacer? Las entradas se pueden adquirir en la alternativa teatral o en la boletería de teatro. ¿Dannos tu Instagram, lugares donde puede crecer la gente que a veces mandan mensajitos privados? En el Instagram puede ser el Instagram de la obra que es arroba minileno, mi Instagram es arrobatrendos.leo y ahí pueden googlear y ver cómo adquirir las entradas, vías y todo eso. Aquí en pantalla van a salir los Instagram, las direcciones donde pueden conseguir las entradas, pero a mí me gustaría que desde tu corazón, le dejes un mensaje a la gente por qué debe ver teatro. Desde el corazón, le podría decir que en toda esta turbulenta cotidianeidad que vivimos de las redes, de la informática, de la inteligencia artificial y de un montón de cosas, me parece que el teatro es lo más vivo que tenemos. Es eso que sucede ahí en ese momento y no se va a repetir nunca más. O sea, ser parte de un hecho tan presente como el teatro, me parece que nos convoca a volver a una situación que tiene que ver con el ritual. Y me parece que eso solamente se puede encontrar en el teatro, me parece. Entonces, me parece que es una experiencia sumamente interesante. Vayan a ver lo que vayan a ver. El teatro siempre es vivo y es ahí, es aquí, ahora. El teatro nos une y apoyemos el teatro independiente. Sí, 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 sí. Yo siempre digo que hay que apoyar el teatro independiente. Repetimos rápidamente, ¿días, horarios? Lunes, 21 a 15 horas en el Método Caillós, ahí en Palermo, que nos van a encontrar al Lino y Leno y el tripulante ocioso. Aquí abre la pantalla para saber dónde pueden ingresar y si quieren adquirir la entrada. Así es. Un placer haber contigo. Igualmente. Muchísimas gracias. Esperamos que nos digan todo lo que hagan de aquí en adelante. Así lo podemos difundir aquí en Por Amor a Ti. Gracias. Gracias. No te muevas de allí porque nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Adelante. Este es el homenaje que Bergara Lehmann deja a la moda. ya sea tanto la teatral como civil. Las obras que están en este sector son de Alicia Carletti y aquí hay un reconocimiento a grandes marcas y grandes creadores. En este sector, donde está la vitrina, tenemos vestidos que pertenecieron a grandes artistas argentinas como Lola Membrives, ahí tenemos el marrón que perteneció a Olga Subarri, una creación de una gran modista que estuvo en la Argentina que se llamó Vanina de Guad, el traje de ángel que usaba Vergara Leumann en toda su vida para hacer los diferentes programas y shows, hay un sombrero que perteneció a Victorio Ocampo y otro a Catalina Gulf, que fue una gran productora que traía obras extranjeras para que actores argentinos trabajaran. Aquí tenemos una joyita donde hay un vestido que perteneció a la infanta Isabel cuando vino por el Centenario de Buenos Aires, que pertenecía a un familiar de Vergara Leumann, es decir, lo viene heredando desde la familia. Y como ustedes saben, en la Botica del Ángel se habla del tango, y si se habla del tango no nos puede faltar este sector, que es el bullying. Ustedes le ponen de la calle D, donde aquí tienen obras de otra gran artista plástica argentina, Silvina Ben Guria, y también seguimos con el vestuario, ese vestido que perteneció a una actriz muy importante que se llamó Jovita Luna. Está cómoda a un gran creador como fue Homero Espósito, donación de su señora Nelly Espósito, y aquí nos vamos a encontrar con un neceser que perteneció, nada más ni nada menos, a Adolfo Bío y Casares, y esta valija, que también fue del gran escritor argentino. Estamos en este lugar, que es la parte más privada del museo, porque en este sector era donde Vergara Leumann, su creador, vivió. Así que ustedes están viendo un poco de la colección de libros que él tenía. Todos los otros libros fueron en la biblioteca de la Universidad de El Salvador, y aquí quedaron los libros que están autografiados por estos grandes escritores y amigos de Vergara Leumann. Bueno, en esta casa nos encontramos con este hogar que está armado con elementos de dos lugares. La parte de arriba es de la embajada de Rusia, en una modificación que estaban haciendo, Vergara Leumann le compró lo que ellos sacaban, y la parte de abajo, que son todos frisos, con ángeles, pertenecía a una iglesia de Salta. En las obras nos encontramos con una de Mariette Lidís, que es una obra que habla, es un cuadro que habla porque la gente puede preguntarse alguna inquietud o algo que quiere saber de su futuro, y pone el dedo sin mirar, y hay escrituras donde le indica y le da la respuesta. Y la obra que está abajo es una obra de una gran artista argentina que se llama Cristina Santander. También en este lugar van a observar algunos de los diseños de vestuario que hacía Vergara Leumann, y que también fueron prendas que él usó en diferentes shows. En este sector seguimos con este vestuario que perteneció a un torero, con su sombrero incluido, y el de al lado es de un espectáculo que Vergara había armado sobre Juan de Garay. También nos vamos a encontrar en este sector con grandes amigos de Vergara y sus obras como fueron Cristina Santander, Guillermo Rux, Prior, Miguel D'Arienzo, Soldi, Inés Vega. Aquí hay una vitrina muy especial. Estos diseños fueron realizados por Vergara Leumann que la empresa Hardware se los compró y así hizo dos juegos de vajilla. Que por supuesto esto es una colección privada la cual, quien viene a visitar el museo la va a poder observar con más detalles. En este sector seguimos con más amigos de Vergara como Ricardo Cinali, Kenneth Kemble, Segui, Jorge Álvaro, Dumelik, Cristina Santander, Alicia Carletti, y también hay una foto curiosa cuando Vergara Leumann bailó aquí en la Argentina con esta gran actriz norteamericana, Ginger Rogers. En este lugar tenemos toda una selección de dibujos de Follon y de Glaser. En este lugar tenemos toda una selección de dibujos que del��고 Sopar para vivir nuestro amor. Y no te cante, me recuerda mi remediable dolor. Rebóndete un poquito con reglínas de apuntar. Ella es la estrella que acumula, dice yo sin su amor no soy grande de perder el tiempo en tu ciudadano. Ah, dice esta noche perdida para que en frutas se vayan de ti para que en frutas permanezcan para que en frutas permanezcan para que en frutas permanezcan Gracias, gracias. Un lujo. Queridos amigos, hoy nos encontramos en San Antonio de Areco, una ciudad con mucha historia, una ciudad con mucha tradición, una ciudad que es el pago de Ricardo Guiraldes, a quien le hicieron este monolito, donde muchas instituciones culturales han puesto también placas, recordando al gran escritor que escribió Don Segundo Sombra. Y ustedes ven que esta es una ciudad donde la música, el baile, la pulpería, están siempre presentes, todos los domingos. ¿Y saben una cosa? Aquí está el viejo puente y tiene una historia porque este puente es el primer peaje que tuvo la Argentina porque por aquí pasaban las carrozas del Camino Real y tenían que pagar para poder pasar. Así que este es el primer peaje de la Argentina, pasar por este puente. Hoy es peatonal porque se está cuidando mucho para poder mantenerlo. Y los invito a todos a pasar aquí un domingo en familia, en San Antonio de Areco. Queridos amigos, ahora nos encontramos en el Parque Criollo, en el Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes, que fue inaugurado en el año 1938 en los pavos de este escritor tan famoso que escribió Don Segundo Sombra. Y en este complejo museológico vamos a encontrar que se conserva y se expone muchas expresiones del pasado, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones. Y también va a estar la obra literaria de este autor, Don Segundo Sombra. En su interior vamos a tener la pulpería, la blanqueada, el galpón de las sogas, un taller municipal, el patio, un palomar, la ermita de San Antonio de Padua. Este museo fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1999. Y aquí estamos en el interior de la pulpería, donde las personas venían aquí a pasar el tiempo y encontrarse con sus amigos, donde jugaban a las cartas, tomaban un vaso de vino y conversaban sobre lo que hacían. En este lugar también venían a comprar, ya que era un almacén de ramos generales. Y ahora vamos a conocer el patio, inmenso el patio, hermoso, donde vamos a encontrar el aljibe. Y ahora vamos a ir a conocer el museo que está al final de este camino. ¿Vamos? Y aquí entramos al Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes. Y ahora vamos a pasar por unos fosos que era para protegerse justamente de todos los robos que había aquí en este lugar. Así se protegían, con fosos. Y aquí entramos al Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes. 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 y aquí terminamos nuestro recorrido por esta hermosa ciudad con sus paisajes gauchescos y la presencia permanente de la tradición argentina venite la ciudad de san antonio de areco te espera hemos llegado al final de otro programa espero que lo hayas disfrutado que te haya sentido a gusto y que te hayan servido las cosas que hemos compartido a pie de pantalla va a salir nuestro mail si querés formularnos alguna pregunta o que pasemos alguna nota nosotros trataremos de hacerlo de lograrlo también van a estar nuestras redes sociales instagram nuestro canal de youtube y bueno nos tenemos que despedir porque se nos ha acabado el tiempo dios mediante hasta la próxima semana como siempre aquí en por amor a ti suave y frágil en mi mano una flor bajo del cielo a mí al mirarla en el viento tiembla mi corazón si una tormenta cae que ocurrirá con ella el viento tieda przyedy pregulado mi accountable la viento i suave y frágil en mi mano no pude decir lo que eres para mí y aunque no lo diré la única verdad es que Mi corazón te pertenece a ti Mis ojos irán solo hacia ti Always your way Siempre hacia ti Cada momento de felicidad Fue porque ahí estabas tú Always No te olvides que siempre estaré ahí Cuando llegaste a mi vida Con el soplar del viento Te planté en mi corazón Como una pequeña semilla Como luz del sol Que brilla para ti Te cuidaré mi amor Mientras riego el corazón Mi corazón te pertenece a ti Mis ojos irán solo hacia ti Always your way Siempre hacia ti